Hay mucha rama, está aquí con la niña Ahorita te vamos a pasar acá y cuando está oscuro con las lámparas Y nomás lo único que ves es dónde vas pisando Todo bien, oscuro, oscuro Ay, qué chido Tampoco en barca Tampoco en barca Tampoco en barca No se ha podido ni siquiera No se ha podido, no se ha podido No se ha podido ¡Vamos a television! ¡Gracias por ver el video!